LORITO DE LAS MONTAÑAS Me dicen que tú has venido, me dicen que tú has venido desde la selva, volando desde la selva, volando desde la selva, volando desde la selva. Y en vano me van celando, y en vano me van celando con la vecina, del frente, con la vecina, del frente, con la vecina. LORITO DE LAS MONTAÑAS LORITO DE LAS MONTAÑAS